50 Derecha 1 menos más rápida 800 800 ahora 1 menos menos de esta Para la izquierda 1 por afuera Cierra 1 y medio Por afuera cierra 1 y medio 30 Derecha media Con derecha fondo A Con derecha fondo con lomo 80 Con izquierda 1 menos C Para 30 Derecha 1 y medio en tranca 1 y medio en tranca 150 En casa izquierda media Fondo larga C Fondo larga C Con izquierda fondo 70 juntas Izquierda media menos C Con derecha media menos C Para 60 Izquierda 1 y medio no Sale asfalto 1 y medio no Sale asfalto Izquierda fondo ras larga 60 Sube por izquierda fondo Y vado por izquierda con derecha fondo Vado por izquierda con derecha fondo 100 Sube por derecha Para izquierda nada sosténelo Sube por derecha para izquierda nada sosténelo Para derecha fondo 200 200 en el cárcel Izquierda 1 menos más ras Rápida Deja asfalto 70 Sube por derecha Para izquierda ras frenando para fondo ras Este fondo ras Con derecha Con derecha fondo ras Sucia Sucia 200 Derecha nada C Este nada C Con izquierda media ras 80 Este media ras 80 Derecha media más ras Media más ras Y sube por derecha Y sube por derecha Para suave izquierda fondo Para derecha media ras Media ras esta Con izquierda fondo Para izquierda 1 menos C Sucia 1 menos C Sucia Con derecha 1 menos 1 menos acá Con izquierda fondo ras 200 Derecha media 1 menos más rotonda Derecha fondo Ras Fondo ras Para izquierda fondo ras 60 300 Pico plancha Frenar para izquierda Derecha 1 menos más 1 menos más Toma